3M hola mi gente nuevamente estamos aquí en pleno rodaje de grabando gta lo que será mi próximo es un vídeo muy hot así que agarren se agarrense de las manos la cena está rara nadie dice nada se nota en tu cara lo que quieres hacer te vas a ir con mi mamá ya no te conozca que mismo puedo hacer si no a salir de mi casa te estoy mirando cuando ella te besa te toco en secreto bajo la mesa ahora en la quinta en la séptima 3, 2, 1, te parás manopla ok bate ok genial y que otro queda? nada más ah son dos? querés alguna más? no ya tengo cuchillo si jajaja 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 estaba re loca bueno mi gente acá estamos grabando la parte más narrativa del vídeo la parte que te cuenta la historia de GTA y le vamos a romper la cabeza de un batazo no se lo pierdan está muy bueno cortense bien muchachos porque ya saben vos estás haces así estás acá y ahí haces posición de bate con la manopla puesta tac te quedas quieta te saco la manopla y te pongo el bate y haces como la llegada al bate ahora me van a respetar loco vos entras dominante porque sabes que el bordo te desea si yo me sentaba en el sillón me quedaba muy arriba por eso me pusieron mi piso quedo bien en el son ofain parecen fotos boludo estoy muy contenta Paco siempre lo harás lo que quiero timbre timbre 5 estrellas y al hotel 3, 2, 1 Kuchi 3, 2, 1 cuando quieras 5, 2, 1 ofunciation 4, 2, 1... 8, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3 ¿No te gustó? Hacemos otra. ¿No te gustó? Hacemos otra, Valve. Decime, Valve. No lo presiones, Chino. Estamos en la recta final casi, eh. Nos queda un ratito, pero bueno, bastante bien. ¡Acción, Emi! ¡Está viciando! Yo le sendo en los comentarios de Twitter. ¡Suscríbete! Y ahora hacemos un festejito. Le ganaste. Y un gesto de TV asesinato. Hacemos un primer plano de estas uñazas. Mirá lo que es esto. Bueno amigos, acabamos de terminar el video de GTA. La hemos pasado de espectacular. Espero que les haya gustado el backstage. Fue un día muy largo, pero muy hermoso. Como siempre, a mí me encanta hacer los videoclips. Y me encanta mostrarles todo lo que hacemos. Todo el equipo de trabajo que es maravilloso. Así que no se pierdan. GTA.mp3